Hola, la Subdirección de Recursos Educativos continúa trayéndote tutoriales para ayudarte en tus procesos académicos. En esta oportunidad aprenderás a convertir tu celular en una webcam con micrófono. Este procedimiento funciona únicamente con teléfonos basados en sistemas Android. Debes saber también que cada fabricante tiene interfaces de usuario diferentes, así que algunos entornos podrían verse distinto. El primer paso es tener tu celular y tu computador conectados a la misma red de acceso a Internet. El segundo paso es habilitar el modo desarrollador en tu celular. Este procedimiento podría no ser necesario en algunos móviles. Sin embargo, lo haremos en caso de que en tu teléfono sí sea necesario. Para ello, dirígete a la configuración de tu teléfono seleccionando el ícono con forma de engranaje en la parte superior de la pantalla. Si no lo encuentras allí, explora un poco tu teléfono. Seguro encontrarás un acceso entre las aplicaciones de tu móvil. Una vez dentro, ve hasta el final de las opciones y selecciona Información del sistema. Luego ve hasta Información del software. Ve hasta el final de las opciones y da Tab repetidas veces sobre este hasta que aparezca un aviso que dice que eres desarrollador. Hecho esto, dirígete al App Store y descarga la aplicación DroidCam Wireless. Mientras está baja y se instala en tu computador, dirígete a la página www.dev47apps.com y descarga la aplicación para usuarios Windows e instálala en tu computador. Una vez instaladas, ejecútalas tanto en tu celular como en tu PC. En tu móvil debes darle los permisos necesarios. Al abrirse podrás ver el nombre de la red, la dirección IP y el puerto al que está conectado el móvil. Si esta información no coincide con los datos en tu computador, digítalos para que sean los mismos. En este panel también puedes habilitar el micrófono de tu celular para que funcione como el micrófono del sistema. Da clic en Iniciar Y listo, ya tienes webcam y micrófono. Te recomendamos que para una mejor estabilidad en la transmisión de los datos, uses la conexión USB. Solo debes conectar el cable de carga a tu computador, luego a tu móvil. Permitir la transmisión de datos. Iniciar la aplicación en tu PC. Seleccionar el ícono del medio que habilita la conectividad por USB. Si tu móvil no aparece, da clic en Actualizar, seleccionalo y listo. Como seguramente usarás otra aplicación para comunicarte, estas en ocasiones no detectan tu dispositivo. Tan solo debes ir a las opciones de configuración de video y audio y seleccionar la opción DroidCam que aparezca. Esto dejará tu sistema configurado y listo para usar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!